El siguiente video es patrocinado por Doogie, que están presentando su nuevo terminal, el S61. Este viene en varias presentaciones, como puedes ver, y también trae integrada una doble cámara que te va a entregar 48 megapíxeles con calidad Sony, trae 4 flash y que también viene mejorado con la visión nocturna, trae la certificación IP68 y IP69, son 6 pulgadas de pantalla que vas a poder estar disfrutando, y también con el procesador MediaTek G35 vas a tener una buena experiencia en el gaming, también incluye 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, incluye Android 12 y con USB tipo C vas a cargar más de 5000 mAh, y el enlace para obtenerlo está en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video, y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak, ya en estos días, Apple estuvo liberando la última, al parecer, de las betas de iOS 16, vamos a la número 7 para desarrolladores, no trae grandes novedades, pero sería la versión anterior a la RC, a la candidato a ser liberado allí en los primeros días de septiembre, y la gente de Allstore, como es costumbre, nos estuvieron confirmando que su herramienta, tanto para Windows como para Mac OS, está funcionando sin ningún tipo de error, así que si estás en iOS 16 y quieres estar instalando alguna aplicación que esté modificada con Twix o Fortnite, la que quieras, lo puedes estar realizando con este tutorial, que si bien es para iOS 15, se hace de la misma forma en iOS 16, lo único que hay que estar añadiendo es el modo Developer que se activa, tal como te muestro en este breve tutorial. Ahora, hablando del jailbreak de Chiyote, ya sabemos que este se ha confirmado para iOS 15, y este equipo ha tenido varios logros en realidad, como por ejemplo, ya tienen disponible el modo Recovery, el Recuperación, por si llega a fallar algo en el jailbreak, lo mismo con los Twix, el Save Mode, el modo Seguro también ya está disponible, y también la ejecución de este jailbreak propiamente tal, también está ya funcionando. El tema es que todavía están afinando con algunos detalles con los Twix, que si bien con el jailbreak ya hay bastante avanzado, todavía se espera con esta librería de Leap Hooker, este inyector de los Twix, para que estos funcionen gracias al jailbreak, todavía hay una parte que tanto los creadores de este jailbreak, como los creadores de Twix tienen que estar allí actualizando. Ahora, para que funcionen los Twix, el Leap Hooker no es el único, también existe uno que se llama el Substitute, este en particular, hace unos días atrás estuvo recibiendo una actualización que sacudió a la comunidad, debido a que este viene a ser el sustituto de el sustrato, que es lo que es esto, el famoso Siria Substrate, el que existía en el pasado, el que creó Sauric, el papá de Siria, para estar habilitando los Twix, gracias al jailbreak, como ya Siria no está con nosotros, vino a ser reemplazado, sustituido, como dice el nombre, con todo lo que es este inyector de Twix, que tiene algo muy particular, porque funciona, tal como lo conocemos en el jailbreak, el imparchable y el de por vida, el de CheckRain. El tema es que este jailbreak es compatible con los equipos que tienen un procesador A11, un iPhone X, un iPhone 8, hacia abajo, pero también el sustituto sirve para correr los Twix en el legendario jailbreak de Uncover, y es acá donde viene el tremendo notición, porque en esta última versión, la 2.3.0, podemos ver dos grandes cosas, la primera que se añade ahí un soporte a iOS 15 y también a iOS 16, bueno esto de iOS 15 ya lo habíamos visto antes, fíjate nada más porque el 30 de agosto del año pasado, prácticamente hace 12 meses atrás, ellos ya habían anunciado que habían añadido un soporte del sustituto para iOS 15, pero ahora es distinto, porque cuando mencionan allí en iOS 15 añaden que también se ha solucionado la parte del pack, y esto del pack bypass sabemos que es una medida de seguridad que Apple estuvo implementando para todos los dispositivos que tienen un procesador a 12, a 13, a 14, a 15, que son estos que estás viendo acá en pantalla, y saber que el sustituto, el que permite el funcionamiento de los Twix, tanto en CheckRain como en Uncover, trae todo lo que es un soporte del pack bypass, wow, o sea, sin duda da mucho para pensar, así que es normal que algunas personas en la comunidad se sientan de esta manera porque nos vienen a confirmar que en su silencio han estado trabajando allí tras bambalinas, ahora tras unas horas de que fue liberada esta actualización, empezaron de inmediato a correr los comentarios y las recomendaciones de que este sustituto, la versión 2.3.0, no fuese instalada en los dispositivos debido a que los Twix dejaban allí de funcionar, y rápidamente esta actualización fue quitada y ahora solamente está disponible la 2.2.3, que tal como podemos ver es de noviembre del año pasado. Ahora es aquí donde uno se pone a pensar entonces, ¿por qué hacen esta liberación? ¿Será que realmente si viene algo para iOS 15? Esto del pack bypass para estos equipos más recientes en iOS 15 y esto del soporte de iOS 16, wow, la mente sin duda se va a volar. ¿Y dónde es que aterrizan nuestros pensamientos? Creo que lo que estás viendo acá en pantalla, no sé si lo puede reconocer, te voy a contar un poco más de esta herramienta, yo creo que todo está relacionado con Linus Hens, él es un desarrollador, un investigador de seguridad informática, alguien que ya tiene su propia compañía, el cual es absolutamente pro-Jailbreak y que el año pasado estuvo liberando el Jailbreak de Fugu 14, y en ese entonces ocurrió una colaboración épica, podemos ver acá a Alstor, también a Fugu 14 y también allí al Jailbreak de Uncover, todos juntos para darnos una gran herramienta. Y lo mejor de todo es que hace unos días atrás se nos confirmó la existencia y demostración y que se viene una liberación de todo lo que es el Jailbreak de Fugu 15, el cual es compatible subiendo desde iOS 15.2, 15.3, 15.4, 15.4.1 y llegando hasta 15.5, pero la versión beta 4, no la final ni la definitiva. Y claro, de inmediato uno se empieza a preguntar cuáles son las fechas para tener todo esto de Fugu 15 y hay que tener presente que bueno, cuando Linus Hens hace esta liberación a Apple, se tiene que estar esperando tres meses para que se haga público. Pero ¿cuándo fue que hizo todo lo que es Linus Hens esta liberación? Fíjate, 16 de mayo, una muy buena fecha. Si contamos los tres meses, acá está mayo, 16 de junio, 16 de julio, 16 de agosto. Estamos en una época pero muy buena. Por eso esta liberación del sustituto uno empieza a decir parece que no fue al azar, parece que algo se está tejiendo allí en lo oculto. Ahora la segunda parte de esta actualización del sustituto, ellos nos dijeron que también añadieron un soporte para iOS 16. Bueno, ¿qué querrá decir esto? Yo creo que hay que recordar que el sustituto como en sí se puede ver y trabajar y programar a través de una aplicación que obviamente maneja la inyección de los tweaks y el funcionamiento de estos. Pero hay que recordar algo mucho, que el 30 de agosto del 2021 también se nos dijo que se había añadido un soporte para iOS 15 y todavía no tenemos un jailbreak para iOS 15. Entonces lo que yo creo es que esta aplicación del sustituto simplemente se ha añadido un soporte para que funcione, para que esté corriendo allí en iOS 16. Pero de ahí a que esté inyectando los tweaks, obviamente necesita todo lo que es el exploit funcionando y tantas cadenas allí, unas piezas de rompecabezas para finalmente tener el jailbreak a iOS 16. Así que yo creo en lo personal que la aplicación del sustituto está corriendo en iOS 16. Pero faltaría todavía el exploit para que cada una de estas funciones, los ajustes y la inyección de los tweaks esté funcionando en iOS 16. Todavía ahí falta un tiempo, pero al final de cuentas con todo lo que hemos visto, sin duda son grandes noticias para la comunidad que nos hace emocionarnos y estar esperando sobre todo lo que es el leap hooker con el jailbreak de Chiyou. Y ahora tendríamos otra alternativa del sustituto que podría estar ayudando a todo lo que es H-Crain y sobre todo a Uncover que llega a muchos más dispositivos. Y más detalles sobre esto fue parte de la conversación que tuvimos junto con Jonathan en el podcast que se publicó el fin de semana pasado. Así que no te lo vayas a perder. Y cualquier otra novedad tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.